... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí, más que política, el debate político y ya queremos cambiar, si hay algún tema que quieran puntualizar, puntualícelo, no hay ninguna dictadura, pero sí me gustaría también tocar ya el segundo tema, hablamos de FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que se está realizando y celebrando en Madrid, donde la representación, cuando vemos de diferentes comunidades, pero también vemos diferentes municipios. ¿Qué valoración hace ustedes de esta cita, la cita del turismo como es la FITUR? Hombre, FITUR, hablamos de Canarias, Canarias y turismo son dos términos que van relacionados siempre, es necesario que Canarias y los municipios de Canarias estén en FITUR, pues el 70 al 80% de la economía que recibimos depende del turismo, es decir, es necesario estar en FITUR, pero también debería ser plantearnos hacer el sector turístico un poco más solidario, es decir, que tenga un alcance más transversal, porque alrededor del turismo se genera mucho empleo directo, pero también mucho empleo indirecto, y del turismo se pueden beneficiar la construcción, por supuesto, la agricultura, transporte, servicios, es decir, tener esa mentalidad global, esa mentalidad de integración vertical económica, sería muy bueno. Yo creo que este tipo de ferias, que al fin y al cabo ves lo que se está moviendo en el turismo a nivel mundial, ves cómo se está moviendo, ves los nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos software, nuevos tipos de servicios hoteleros, creo que es muy bueno para eso, y deberíamos traernos esa lección aprendida, de cómo hacer que todo el conjunto de la economía canaria gire alrededor del turismo y se beneficie todo el mundo. Estar en FITUR es maravilloso, el hecho de que se hagan ferias como esta y FITUR es además una de las más importantes del mundo, la tenemos aquí en España, también es verdad que España es uno de los destinos de turismo más importantes, Canarias ya sabemos lo que es, también es verdad que estoy de acuerdo con Hugo con que habría que diversificar dentro del turismo mucho más para intentar enriquecer más a lo que es la población. Yo creo que el turismo canario se está centrando demasiado en el alojativo, el turismo alojativo y el turismo de sol y playa prácticamente, cuando se podría sacar mucho más rédito de un mecanismo de atracción de gente como puede ser eso, para favorecer diferentes ámbitos. También estoy de acuerdo en que hay que estar en FITUR, pero hay algo en lo que sí que no estoy de acuerdo y ya luego hablaremos de esto y es que para ir a FITUR hay que tener un proyecto, hay que tener ideas y hay que tener material para poder vender en FITUR y realmente atraer gente de una manera coherente y de una manera real. Por lo demás yo creo, y en este caso en el Ayuntamiento de Telde por ejemplo, hay muchas asignaturas pendientes que ya lo hablaremos ahora, que creo que no aconsejan el hecho de invertir en una expedición a FITUR. Bueno, esperemos los resultados de FITUR, que también es algo muy interesante, estamos todos hablando de FITUR, de que hay que ir, pero yo espero con ansia los resultados, la publicación o digamos que el balance que vayan a hacer las diferentes instituciones de lo que ha sido el gasto que implica el hecho de ir a FITUR. Bueno, yo creo totalmente que la comunidad autónoma de Canarias, yo creo que nadie lo pone en duda y la isla de Gran Canaria debe estar representada, así como los municipios, grandes municipios turísticos que tenemos en nuestra isla deben estar representados, no solo porque hay algunas grandes empresas que van a FITUR y están propios, algunos operadores turísticos de las islas, pero también hay otros sectores o más pequeños que no están representados ahí. Y enlazando con esto, creo que es importante en los municipios que somos menos turísticos, que estamos dedicados, digamos, nuestra mano de obra está dedicada al turismo, yo mismo trabajo en el sector turístico, haciendo servicios en el sector turístico, pues creo que también es importante desarrollar y poner primero todos nuestros esfuerzos en desarrollar el turismo en nuestros municipios antes de ir a vender, porque vender nada o vender gofio, porque puedes ir a vender gofio, pues oye, es interesante, pero ese es el sector que va a desarrollar tu municipio. Y creo que en este sentido, a nivel de toda España y Europa, lo podemos ver en muchísimos documentales, se está desarrollando un tipo de turismo diferente que además es alternativo y es el que está en gran expansión, y hablo del turismo rural, el turismo deportivo, y hablo del turismo deportivo, de la gente que viene a disfrutar de la naturaleza, hablo de diferentes tipos, en el que además la economía se hace diversa, o sea, participamos los ciudadanos o los pequeños ciudadanos que podemos tener o los que puedan tener una segunda vivienda, una vivienda y la pueden dedicar a turismo rural, y TEL tiene esa posibilidad porque tenemos bastantes zonas agrícolas y además con un paisaje y una diversidad importante, tenemos unos espacios naturales en TEL importantes y hay ciertas zonas donde económicamente podemos hacer un desarrollo turístico y que debemos primero fomentar, como bien decían ustedes, con las plataformas digitales que ahora mismo es a través de lo que se ve en el turismo, o sea, la gente entra, más del 80% entra a través de páginas web, y ahí Triarvizo, por ejemplo, es un portal muy importante donde todo el mundo entra, a lo mejor no compra allí, pero por lo menos consulta y ve las opiniones, por poner un ejemplo, que hay muchísimos, pues ese tipo de cosas y tenemos que fomentar de que el ciudadano tenga la facilidad y conozca además cómo puede acceder a entrar en ese mundo del turismo rural, hablo de bien como empresario, aunque parezca eso una palabra un poco así, pero podemos desarrollarlo y tenemos potencial en TEL de Paracerul, en TEL de, en Aguímez, que Aguímez hay cierto, pero yo creo que la administración debería ir encaminado primero el esfuerzo a desarrollar esto y después, bueno, yo entiendo que San Bartolomé, Tirajana tiene que estar, Mován tiene que estar, Las Palmas tiene que estar y la isla de Gran Canaria tiene que estar en Fitur, y además es una inversión que se va después a recoger dentro del municipio y la economía del municipio, y yo creo que eso nadie lo pone en duda. Yo me gustaría hacerte una matización, pues yo creo que tú decías que hay que tener un proyecto para la Fitur, yo creo que es al revés, yo creo que tú vas a una feria como Fitur, yo te lo digo por mi experiencia profesional y ahora te digo, yo creo que tú vas a ver si vuelves con material para un proyecto, puedes tener una idea de para qué vas, yo te lo digo porque mi empresa, en 2011 estuvimos en Fitur, no llevábamos proyectos, no sabíamos a qué íbamos, pero es cierto que teníamos un nicho de mercado muy fuerte en el tema de turismo, por los hoteles y demás, y fuimos a ver qué podíamos ofrecer a los clientes, yo creo que en el caso de la asistencia de los municipios a Fitur, debe ser una cosa así, eso sí, después rendir cuenta y decir, oiga, ¿para qué fuimos? Para esto, que se trae en claro, ¿qué podemos aprovechar? Pues vamos a decir, mira, pues no podemos aprovechar nada, ¿no? O sea, muchas veces es una inversión, una inversión ciega, es decir, no sabes si vas a tener un retorno, pero evidentemente creo que es al contrario. Otro aspecto que hay que tocar del tema, de solidarizar un poco el tema turístico, es el tema del empleo, y pongo el ejemplo de las camareras de piso, que se viene hablando mucho tiempo de las camareras de piso y no se arregla. Creo que el año pasado, no sé si el año pasado, 2014, hubo un incremento de las islas de un millón ochocientos mil turistas más. Y en ese incremento de turistas descendió en más de cuatro mil puestos de trabajo el sector turístico, con lo cual que tiene una mayor carga de trabajo distribuida entre menos personas, más horas por el mismo salario, que fue algo que posibilitó la famosa reforma laboral, que no era una reforma, era una flexibilización. Esto es el eufemismo que nos gusta usar. También hay que atacar mucho el tema de Fitur, el tema turístico por ahí. Porque no olvidemos que un altísimo porcentaje de los trabajos en Canarias dependen directo o indirectamente del turismo. La empresa, tu empresa cuando fue a Fitur, era la primera vez que iba, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. El ayuntamiento de Dende no es la primera vez que va a Fitur. Pero esta corporación sí, este gobierno sí. Ahí podríamos enlazar otra vez con lo de, realmente, estando en la oposición, ¿desconoces totalmente lo que pasa en el gobierno o realmente eres capaz de...? Es decir, igual los proyectos o las necesidades son distintas o los motivos son diferentes. ¿O las ideas son distintas? No estamos hablando como hubo un viaje aquí a Corea que al final no resolvió nada. O sea, no hablamos de eso. Sí. Bueno, ¿para qué? ¿Cómo que no recibió algo? ¿Resolvió las vacaciones para uno o cuatro? No, no, no. Resolvió de que... ¿Se cerró las escuelas infantiles? En el mundo hay personas que son coherentes, que son serios, en no darle un premio a alguien que se va a reír de otras personas. Y en este caso, el no darle el reconocimiento a la ciudad de Telde con la estafa, porque la estafa era llevar las escuelas infantiles como primera línea y seña de entidad y el minuto después cerrarla. Ahí se demostró de que en el mundo hay otra forma de hacer política y existe la política seria y la política no seria. Seguimos con el tema este y perdona, Paco, que cambie. Hay dos maneras de ir a Fitur. Una está para empaparse de un montón de ideas, que es perfecto, y otra es para demostrarle a un montón de personas que quieren conocer nuevos destinos, que quieren conocer nuevas actividades, nuevas opciones dentro del turismo, lo que realmente tiene. En el caso de Telde, mucho me temo que ninguna de las dos cosas van a ser viables. Primero, porque por mucho que tú te embebas de un montón de ideas, luego para llevarlas a cabo no vas a tener ni la capacidad intelectual ni la capacidad económica para llevarlas a cabo. ¿De acuerdo? Las infraestructuras de Telde en materia de turismo han estado tan olvidadas durante tantas legislaturas que intentar desarrollarlas ahora es vender uno. y desde luego ir a intentar vender algo que no tienes, porque Telde ahora mismo en materia de turismo no tiene absolutamente nada, por no tener no tiene ni alojamiento turístico, tenemos un hostal que es el único alojamiento que hay, que tampoco te va a servir de nada. El hecho de mandar una expedición allí a vender humo es algo que a mí, sinceramente, me toca la moral. Yo, por mi trabajo, tengo clientes que están ahora mismo en Fitur con su proyecto, con sus ofertas y con sus iniciativas para ofertarlas a un público que quizás no está familiarizado con ese tipo de turismo. Y como decía Domingo, precisamente Telde es un sitio que con poco podría explotar unos nichos de mercado tan brutales como son todos aquellos que no son el turismo de sol y playa. Precisamente eso es un tipo de turismo que tiene un poder adquisitivo mayor, que tiene un poder, digamos que no es un turismo masivo, que precisamente es el que Telde necesita. Telde no puede asimilar, no puede dar cabida a un turismo masivo porque no tiene capacidad, pero sí puede dar, si pusiera en marcha los mecanismos adecuados para atraer un tipo de turismo descenderista, un turismo deportivo, un turismo cultural, si realmente, por ejemplo, potenciáramos nuestra historia. Que sería muy interesante, el turismo rural, por ejemplo, el hecho de que, no sé, dar facilidades para que un montón de gente pudiera convertir sus propiedades en hoteles o en casas rurales para poder, digamos que atraer ese tipo de turismo que tiene un poder adquisitivo bastante alto y no el de sol y playa con el que no podemos competir con destinos ya consolidados como son San Bartolomé, Mogán y otros sitios de las islas. Pero lo que hace falta es que realmente una concejalía de turismo en el Ayuntamiento de Telde se siente y empiece a tomar iniciativas, a empezar a preocuparse realmente por el turismo y a ver exactamente cómo podemos atraer ese turismo. Pero ir a Fitur, a intentar, digamos que, aprender un montón de cosas, conseguir un montón de información, si luego no la vas a poder llevar a cabo, me parece un error tan grande como el hecho de ir a Fitur a vender algo que no tenemos. Porque por no tener, perdón Paco, no tenemos ni paneles en dos idiomas para que los turistas que vienen a tele sepan exactamente qué es lo que están viendo. Porque los vemos, no sé si ustedes lo habrán visto por ahí, yo suelo ver a los turistas caminando por San Juan, deambulando, sin saber exactamente a dónde ir, ni dónde están, ni qué hacer. Son turistas muy curiosos que han llegado allí con su coche de alquiler y están viendo la iglesia de San Juan maravillosa y no saben qué más. Pero yo creo que hay mucho trabajo que hacer antes de ir a Fitur. ¿No es posible también la intención de poder captar inversión? Pero volvemos a lo mismo. Pregúntame. Tú has vivido la época turística y yo he vivido la época turística y sabemos que el crecimiento de la zona sur, tanto de Mogán como de San Bartolomé, hubo un crecimiento y iba a través de inversión. Los propios, tú operador, pagaba el que se terminara o se hiciera un hotel a cambio de la explotación durante X años de esos complejos. Yo... como usted conoce bien... Ah, que había un ruso que iba a hacer una inversión. Yo, como usted conoce bien por su área de trabajo, te recuerdo en el sur cuando empezó, empezó con una marca clara y ha ido, después fue, Paloma, Costa Canaria, me parece que era la marca y con una oferta clara de un movimiento económico, porque de nada nos sirve promocionar la isla si no hay un movimiento económico. Tú no vas a promocionar una isla donde no tiene un turista donde quedarse, o no tiene donde comer, o no tiene unos productos orientados para que sean adquiridos por los que nos visitan. Hablo en general, ¿no? Entonces, debe por lo menos aunarse qué es lo que vendemos, qué es el rendimiento económico, porque que nos visite, si no consume, más allá de uno o dos bares que en una zona determinada, pues tampoco es un movimiento económico importante. Por eso decía, yo hablaba del turismo, pero también los productos que producimos en nuestra ciudad o en nuestra isla, deben también marcarse con una... dentro de esa marca, por ejemplo, hay unos quesos en la zona sur, buenísimo, pues eso no se vende dentro de esa marca turística, por ejemplo, ¿no? Como dentro del turismo gastronómico, una serie de cosas que deben orientarse, y hablo en general, porque hablo en particularidades, puede ser interesante, pero creo que se falla mucho en eso, ¿no? No solo vender la parte turística, bueno, tenemos unos visitantes al año en esta isla, y hay que venderles no solo el turismo de hoteles, que es importante, sino también venderles los otros productos que producimos en la isla, frutas, tenemos una riqueza importante, el queso, ahora estamos produciendo unos vinos más o menos excelentes, tenemos un aceite de oliva muy bueno, el otro día veía en la televisión Chicharré, perdón, en la televisión Canaria, que decían que el mejor aceite y el primer aceite de las islas estaba en Tenerife, y es falso, completamente. Entre Misas fue el primer aceite, la primera almazada, además, y la mejor calidad, que ellos ahora han ido y han hecho unos estudios y le hayan premiado dentro de España el aceite, lo entiendo, porque los aceites de Canaria, por el clima que tenemos y por la variedad, además, de olivo que tenemos, pues son muy buenos, pero bueno, de ahí a decir que son el primer, la primera aceite de la isla, bueno, me sorprende, y además una televisión que se supone que es regional, no solo de una isla. Pues ese tipo de cosas tenemos que aprender a saber vender, o no solo ir por visitar, que a mí me parece muy bien que una empresa vaya a ver suministro de mercado, que para eso va, pero un municipio se supone, o una isla, o una comunidad autónoma, se supone que va a ofertarse de manera que eso se revierta económicamente, tanto en la comunidad, en la isla, como en el municipio, hablo en general, y debe ser por ahí los esfuerzos y además nuestro dinero, que además debe ser público el costo que cuesta, porque si vas con dinero público, debe ser público, como cuánto cuesta, cuánto costó esa inversión, y además cómo se va a revertir, y qué fue exactamente lo que se fue a vender para saber si esa inversión va a ser rentable en la economía de esta comunidad, de este municipio, o de esta isla. Creo que es importante y creo que debe ser así, y con eso que se presume, porque todo el mundo habla de transparencia, se llena la boca con transparencia, pero después le cuesta un poco, cuando te presentas o hablas aquí y hablas de transparencia, pero después siempre se pone la protección de datos por delante, y creo que se puede unir las dos cosas, o por lo menos cuando hables de transparencia di que hay una ley de protección de datos que te evita, porque nosotros estuvimos cuatro años pidiendo qué personal había en Gestel y nos lo estuvieron escondiendo durante cuatro años por la protección de datos y casualmente el Partido Popular según entró, o sea, no había pasado ni, no creo que ni un mes, nos pidió esa lista, acabó de salir de gobernar y se le presentó sin los datos aquellos donde aparecían las personas. Pero hay una diferencia en ti, ¿cuánta cantidad a quién nombre? Cuando se pide, ¿cuánta cantidad? No creo que haya protección de datos. Yo digo, ¿cuántos trabajadores tiene esta empresa? ¿Cuántos trabajadores? ¿Y con qué categoría? A lo mejor es que no entiende el significado de las palabras y por ahí puede que se pierda alguien, ¿no? Porque como es quien a veces ocultaba esos datos o no quería facilitarlo, ¿era de número? Y además era Pablo Rodríguez, no podemos hablar con nombre, alguien que presumía en su página, presumía de la transparencia, mire, nosotros somos partidos modestitos, nosotros la transparencia la ponemos en nuestra página pero no presumimos de ella, no vamos presumiendo y seguramente cometeremos errores, estoy casi seguro y de hecho es que estamos haciendo una evaluación de estos seis meses para saber hasta qué grado de cumplimiento hemos tenido, hombre, no con nuestro programa electoral sino con el pacto que se ha hecho, porque es importante hacerse un auto, a una autogestión de aquellos errores que puede cometer porque somos humanos y nos equivocamos pero no vamos presumiendo de algo que después aplicamos de una forma contraria y hablo de este caso concreto, alguien que presume de la transparencia y que se sale en los medios de comunicación yo publiqué esto, yo publiqué lo otro, después cuando realmente tiene que dar algo que es público y que es un costo de los ciudadanos a los representantes públicos los niega utilizando argumentos de poca solidez. ¿No será que hay municipios que se presentan en FITUR y hablamos aquí de Gran Canaria y se presentan en FITUR con carencia o con consenso? Digo, porque si vamos a FITUR debería haber un consenso de decir, oye, vamos a ir a FITUR me he reunido con todo el sector de la restauración, me he reunido con todo el sector y estas son las propuestas que queremos llevar porque hay un consenso con todo ese sector que va a recibir y va a prestar esos servicios o da esos servicios. Hay un vacío. Me voy a FITUR oye, para que un inglés venga al Molina del Goffio a comprar un kilo de Goffio que es bueno pero le queda un poquito lejos. Eso es si tuvieras un proyecto Paco, si tú tuvieras un proyecto en materia de turismo a nivel concejalía ya te hubieras puesto de acuerdo a todos los actores en materia de turismo para poder saber cómo captar al cliente en este caso y poder conducirlo hacia aquellos sectores que son los que te conviene potenciar pero es que en Telde estamos hablando y no solo esta corporación que no quiero centrarme en esta corporación ni en la concejala celeste sino históricamente Telde no ha sido un municipio que haya sabido explotar las posibilidades como municipio en materia de turismo. Hombre, es que la antigua corporación llevó el cartel del carnaval de Telde a FITUR y no sé cuántos turistas vinieron a Gran Canaria al carnaval de Telde porque el número todavía no lo han dado. A mí me gustaría y ya dejo hablar a U que me estoy saltando aquí en el norte es que está pensando sí, sí, no, no me da miedo está viendo cómo me va a dar no, no no, pero ya termino me gustaría que los partidos tuvieran digamos que la misma la misma celeridad la misma fueran tan celosos de la transparencia como decía Domingo ahora con este viaje a FITUR como fueron cuando fuimos a buscar la banderita de Telde Ciudad Europea del Deporte me gustaría que los partidos que en ese momento pidieron esas cuentas al PP cuando fue fue para allá pues que fueran realmente tan transparentes ahora y las cuentas de FITUR los viajes y el costo que ha tenido FITUR y el balance como decíamos antes pues lo sepamos en un corto tiempo a poder ser antes de que a la gente se lo olvide. Yo tengo dos partes por un lado lo que comentabas tú de añadir a todo el servicio turístico que se da el tema de los quesos la gastronomía y demás fue la primera parte de mi intervención si lo recuerdas es decir yo apuesto por una integración vertical es decir ya que es un núcleo tan grande económico el turismo vamos a hacer que todos ir en torno a él la agricultura la ganadería servicios transportes todo además tenemos potencial para ello evidentemente no sé si tenemos la capacidad agropecuaria para mantener todo el turismo que viene pero por lo menos que una gran parte si provenga de los ganaderos y de los agricultores canarios en eso estamos de acuerdo y respecto al aceite tiene razón Fuentes de Mises es el primero no hay más que mirarse un libro de historia gastronómica porque además en el tema gastronómico hay un turismo gastronómico a nivel mundial muy potente muy grande y que se deja muchísimo dinero Santa Cruz tiene creo tres restaurantes con estrellas Michelin ¿cuántos tiene Las Palmas? y eso es un error nuestro porque no es que en la guía de Michelin hayan dicho pues nos vamos a Santa Cruz y en Las Palmas no digo Las Palmas cuando vamos digo tres en Santa Cruz después no sé cuántos más hay en la isla es decir no hemos sabido explotar ese filón tampoco y eso es un fallo nuestro aquí no me vale el esto de que ponen fotos de la playa de las canteras en Tenerife no esto no es eso hay que explotar eso además es un turismo de mucho dinero un turismo de mucha calidad y que viene y se deja bastante dinero no solo en los restaurantes pues también funcionarían hoteles funcionarían un montón de sitios y un montón de cosas relacionadas con el ocio con el comercio que saldrían muy bien parados y respecto a lo que hablabas de la conveniencia o no de ir a Fitur no sé si hablamos de la conveniencia de ir a Fitur o de cómo se diseñan las comitivas que van a Fitur o a este tipo de ferias no sé si estamos hablando de eso yo considero que es necesario otra cosa son los atláteres que se unen al viaje que eso sí podríamos hablar largo y tendido porque es un sobrecoste que pagamos todos creo que son dos a mí me gustaría saber quién va sé que va Celeste y me gustaría saber quién compone esa comitiva de hecho yo creo y seguimos hablando de la información que me gustaría que de antemano el ayuntamiento dijera va esta expedición formada por la concejala formada por un técnico formada por diferentes asesores versados en la materia del turismo pero que después te des cuenta de lo que se celebra los acuerdos que hay que se lleva oye mire no se ha llevado ningún acuerdo pero hay un interés de inversores que quieren hacer un hotel y lo cual vamos a facilitar que esos inversores porque hay que facilitar al final al fin y al cabo es trabajo si tú vas a Fitur es para moverte no para llegar allí y dejar los folletos encima del estado y marcharlo que una semana venía un chino que quería también montar y después venía un ruso que también quería montar y al final se iba a crear la ONU aquí en Telde eso es lo que no se puede estar yo creo que ofreciendo y hablando en Telde pero hay otros municipios que también entraen en ese juego es fácil yo creo que todo este camino también debería partir también por el sector de empresarial que también tiene que apostar no solo la institución tiene que cargarse y echarse al hombro de decir vamos a traer los tubos operadores aquí oiga quien se beneficie directa e indirectamente son los servicios lo cual también debería también decir oye vamos a apoyar a que las instituciones estén representadas pero con el apoyo nuestro oye que bastante son los hoteles que dicen no es que ustedes no organizan pero mire es que el dinero público y los ciudadanos tienen otras carencias tienen una carencia de limpieza tienen una carencia de alumbrado tienen una carencia y no tiene que estar una administración soportando una carga como soporta administraciones para que se beneficie un sector de la hostelería que después cuando viene un inversor son los primeros que intenta poner palos en las carretas para que esos inversores no se puedan establecer aquí porque cuántas veces ha visto denuncias de que si es legal que si no es legal que si el proyecto no se puede llevar que no se puede llevar y no son las administraciones sino los propios que ya están ubicados para que no haya un crecimiento para que no exista una competencia que no se está viviendo que están paralizando no es solo el político el que paraliza es que paraliza son los que ya están ubicados que al final se quieren quedar con todo el pastel o comérselo todo usted habla ya directamente de zonas turísticas amplias y aquí se yo entiendo que lo hablaba antes de que ya los grandes empresarios turísticos van a FITUR directamente con su marca entiendo por ejemplo un municipio como San Bartolomé de Tirajana tiene grandes empresas turísticas o grupos turísticos que ya tienen su representación dentro de ese están digo San Bartolomé por poner un ejemplo debe intentar dar cabida a todos los pequeños y ese otro tipo de empresarios no solo hoteleros sino como hablaba yo antes el de turismo rural que existe en San Bartolomé de Tirajana el gastronómico como también vuelvo y repito los productos yo les voy a poner un ejemplo tenemos nosotros producimos agua con gas que todos conocemos la marca no voy a decir la marca en un municipio determinado y que además deja puestos de trabajo en ese municipio y deja impuestos en ese municipio todos conocemos bueno hay varias marcas una que incluso es del ayuntamiento pues ese tipo de cosas la tenemos que vender que la conozcan fuera ¿por qué? porque que llegue alguien y que conozca que tenemos agua de rojo agua firca esos productos y que son una determinada tienen una determinada categoría y una determinada cosa hace que cuando lleguen a su hotel o a su apartamento o vayan a comer pidan ese producto y ahí estamos fomentando que nuestro municipio aunque parezca una tontería haya un desarrollo económico porque entre más consumo hay que dar una mayor oferta hablo de este tipo de cosas antes yo hablaba de los quesos a mi me parece increíble yo pruebo unos quesos aquí fabulosos que en alguno de los casos en San Bartolomé Tirajana por ejemplo yo pruebo alguno de los quesos y digo oye tiene una altura superior incluso a la de otras islas por ejemplo que no tiene nada que envidia y sin embargo no tenemos esa capacidad y porque son además al final son pequeños empresarios pequeños pastores que tienen una producción de fomentar eso en los municipios he puesto un ejemplo como puede ser en Telde otro tipo de productos y sobre todo antes hablaban de conocer el sector y también de desarrollarlo si no lo tenemos hay que desarrollarlo y sobre todo que ese beneficio sea para mucha gente no solo que lleguen grandes empresarios y nos monten hoteles aquí ahora en Telde no no a lo mejor es más necesario lo que yo hablaba antes desarrollar en las zonas de medianías de este municipio como de otros municipios un desarrollo turístico que además sea sostenible porque una casa rural pues tiene una cierta facilidad para que sea sostenible mantenga un movimiento económico en las medianías que cada vez va menos el movimiento económico y además produzca empleo en la zona o sea ese tipo de cosas es lo que tenemos que desarrollar y después saber vender pero si no lo tenemos es difícil es difícil vender algo que no puedes tener desde el punto de vista del marketing que digamos que es algo que me afecta a mí directamente a veces no es solo dar cabida a una demanda sino también crear una oferta entonces ahí es donde vamos a por ejemplo ofrecer una serie de productos que a lo mejor hay un nicho podemos crear un nicho de personas que no conocen ese producto pero les puede interesar entonces ya tendremos que crear una campaña de marketing para intentar dar a conocer ese tipo de productos que seguramente podemos luego hacer llegar es decir podemos crear una demanda para luego satisfacerla ya la demanda está hecha de sol y playa como decía pero si es verdad que y ya si nos ponemos en ámbito local podemos desde un punto de vista del ayuntamiento crear ese proyecto del que hablábamos para poner de acuerdo a diferentes actores que podrían ser interesantes desde el punto de vista del turismo para luego dar a conocer entre todos esa campaña es decir que sean las instituciones ya se está haciendo desde el Cabildo desde el gobierno de Canarias el canalizador de toda esa oferta que tenemos que no es toda la que tenemos evidentemente si es verdad que son aquellas más interesantes desde el punto de vista exterior pero que se pueden crear campañas para dar a conocer un montón de cosas que ese público que está ahí fuera no conoce todavía y que precisamente es un tipo de público que al ser más escaso también es verdad que tiene un poder adquisitivo mucho mayor y que puede ser más rentable incluso que el de Sol y Playa el turismo de Sol y Playa que tenemos aquí digamos que es el más pobre en lo que es el sector del turismo que se puede captar nosotros nos salvamos porque tenemos una demanda de Sol y Playa masiva pero no es un turista que tenga un poder adquisitivo enorme y que cada vez que venga aquí desembolsa una cantidad de dinero enorme sino es un turista que viene con el todo incluido básicamente a gastarse con los bolsillos cocidos para estar aquí una semana y gastarse lo menos posible se pueden captar otros nichos de turismo que puedan ser más incluso rentables que el de Sol y Playa pero hace falta proyectos hace falta ideas hace falta proyectos y también darnos cuenta del potencial que tenemos el que hablábamos antes de la gastronomía tenemos también el turismo cultural tenemos aquí la zona antigua de Telde de Vegetta en Las Palmas el etnográfico por ejemplo los yacimientos que eso es un turismo cultural que además gusta y la historia acompañada de los yacimientos nosotros vamos a conocer y te lo digo también por experiencia tengo familia al público nórdico tú le vendes las historias canarias aborígenes acompañadas de una de una ruta turística por los yacimientos y vendrán grupos de 20 30 turistas no más tampoco pero que te van a desembolsar un montón de dinero y que luego se van a ir a comer en Telde si eres capaz de actuar como si fueras un pequeño turoperador que se puede que se puede y oye y captas clientes no hace falta construir un hotel en Melenar pero si es verdad que oye ir cogiendo cositas y por ejemplo en el caso del turismo arqueológico etnográfico decir bueno pues vamos a empezar por aquí no podemos abarcarlo todo pero vamos a empezar por aquí vamos a empezar a rehabilitar esto vamos a poder empezar a convertir los yacimientos en algo visitable que podamos luego vender y ese mismo grupo pues crear luego una red a través de la cual oye pues visiten San Francisco visiten Cuatro Puertas visiten un montón de sitios explicándoles la historia las leyendas canarias que que les van a encantar vamos que lo sé lo sé porque yo mismo he hecho digamos que de guía aficionado a gente de fuera y todos me dicen oye pero pero si pero estas historias pero como es posible que ustedes no den a conocer estas historias como es posible que nadie coja un grupo de turistas nórdicos y los traiga aquí a explicar lo mismo que me has dicho tú vamos que se forrarían y ya no hace falta forrarse desde el punto de vista del ayuntamiento no tienes por qué hacer dinero pero es que vas a crear una red de de empresas y de trabajo que va a beneficiar al municipio seis minutos nos quedan dos minutos para cada uno para ese cierre para este balance yo creo que respecto a lo que estamos hablando lo que es muy necesario es tener conciencia del potencial que tenemos hay que ser muy analítico hay que analizar las oportunidades las debilidades las fortalezas y donde no podemos donde no hay nada que hacer yo creo que aquí hay un potencial enorme no solo el turismo de sol y playa que evidentemente es un turismo que está muy consolidado yo recuerdo una persona que trabajaba en el patronato de turismo de Torremolino que fue el cliente nuestro y él decía nosotros somos especialistas en turismo chabacano y él me lo decía así es nuestra especialidad viene el señor de Madrid que no ha visto el mar en su vida y se viene para acá nosotros no tenemos ese problema nosotros podemos ofrecer sol playa tenemos quizás el handicap que nombrabas ahora del todo incluido porque claro tú vas al hotel lo tienes todo para qué me voy a gastar más vamos a incentivar pues no sé política de reducción de impuestos no sé algo tiene que haber intervención de los empresarios también que hacemos en invierta bueno es verdad que nosotros a nivel municipio instituciones deberíamos hacer eso un análisis para saber exactamente qué es lo que podemos potenciar y qué es lo que menos nos conviene para luego poder venderlo y lo que necesitamos son muchas ideas muchos proyectos me acuerdo cuando nosotros estábamos en campaña y damos un montón de ideas y la gente nos echaba en cara que queríamos salvar Terle con imaginación pues mire con mucha imaginación se llevan a cabo o se consiguen tener muchas ideas y alguna de esas ideas van a ir cuajando cuando esas ideas vayan cuajando aseguro que mucho del trabajo que hay pendiente Terle se puede ir sacando y desde luego será mucho más que cualquier otra cosa que se haya hecho antes porque era cero Bueno yo recalcó lo mismo que he dicho hasta ahora o sea que creo que debemos reforzar en cualquiera de los municipios en la isla el sector diversificar económicamente el sector que no solo vaya a lo grande sino que nuestros vecinos puedan participar en ese sector bien turismo rural bien guías como hablaba antes como la gastronomía nuestros productos y crear ese sector o darle forma o visualizar lo que ya existe para que realmente este tipo de ferias sean rentables económicamente para el municipio y sobre todo vuelvo y recalco como miembro de Más Portal todo este tipo de gastos que son públicos deben ser conocidos por los ciudadanos y no me cabe la menor duda que estos gastos que han sido los que sean por parte del ayuntamiento pues van a ser públicos porque no me cabe no tengo ninguna otra duda de que es que sea así pues Roy gracias por estar con nosotros calvo domingo gracias a los tres yo creo que deberíamos reeducar ¿no? reeducar primero porque fíjate que en los hoteles no ofrecemos los productos tenemos los mejores quesos pero en los hoteles carecen de tener los mejores quesos y ofrecerse los a los turistas y esa es la primera ventana de ecuestración vamos a ver en que hotel tiene la aceite de temiza o los buenos vinos ahí es lo que le ofrecemos el de garrafón o el que viene en una bolsa y lo que se ofrece o la artesanía la artesanía pero también existe la pizcaresca no lo mismo comprar una figurita de artesanar en San Mateo que comprarla en plan inglés o en Mogán encarece el producto y ahí es donde podemos jugar y esta es la historia que hay hay otra más profundo y habría que hacer un análisis y otro debate pero el tiempo se nos ha ido volando lo cual decimos que el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí en Más que Política el debate en Canal 4 gracias por estar con nosotros Más que Política